¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero estaba habilitado cuando salió el pase ¡Emocionado el público! ¡Delirio en las tribunas! ¡Impresionante! ¡Pase bastante malo! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Están suspirando de alivio! ¡Fue un buen remate de primera! ¡Un poquito más de precisión! Y ahora estarían festejando un golazo ¡Hay compañeros esperando en el área! ¡Peligro! ¡Atención! ¡Prueba suerte! ¡Así no! ¡Perdió la pelota! ¡Ese pase fue muy malo! ¡Estamos casi en el último cuarto de hora de juego! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Mal remate! ¡A dónde fue esa pelota! ¡Marcó mal! ¡Hay que decir que la defensa no hizo demasiado para evitar este remate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le cortaron justito ese pase! ¡Allí está quedándose con ese balón! ¡Se viene la contra! ¡Atención! ¡Peligro! ¡Atención! ¡Saca el arquero con los puñas! ¡Fue buena la intención! ¡Pero no acertó! Está claro que no fue la mejor decisión ¡Sus compañeros se lo quieren comer! ¡Limpio el quite! ¡Impecable! ¡Se hace con el balón! ¡Pase profundo buscando el hueco por el lateral! ¿Tendrá alguna posibilidad? ¡Final del primer tiempo señores! ¡Se me pasó volando! ¡Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos! ¡En lo particular su actuación me... ¡Señores! ¡Mueven el balón! ¡Y el segundo tiempo en marcha! ¡A ver qué hace ahora! ¡Atención! ¡Le quedó servido el remate otra vez! Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más ¡Ahí va! ¡Ese balón no llegó a bajar lo suficiente! Lo están dejando avanzar por su campo con demasiada facilidad No deberían darle tanta libertad Tienen que salir a presionar Mantiene la posición Ya pasaron 15 minutos ¡Qué bien puso ese balón! ¡Atención! Este avance puede traer peligro A ver qué hace ahora ¡Atención! ¡Sí! 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 ¡Gol! La cuestión es si podrán mantener esa ventaja 45 minutos más Empiezan los últimos 45 minutos de juego ¡Gana el balón! ¡No se deja engañar! ¡Se viene el gol! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Y a esta altura ya estiraron la diferencia los goles ¡Qué fantástica combinación! Así da gusto ver el fútbol ¿Cómo se entienden estos dos jugadores? Cuando se encuentran Son peligrosos ¡Qué pasen el tío por favor! ¡Sí! 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 ¡Gol! Ya lo conocemos a este hombre No lo para nadie ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante! La hizo muy bien El pase fue perfecto No hay ninguna duda Y su compañero Supo meterse entre los defensores Para recibir la pelota dictado Y encarar al arco ¡Bien! ¡Bien! Atención ahí está el zapatazo Sin problemas para el arquero La pelota salió Y es saque lateral Ese pase fue muy malo Robó la pelota Controla la pelota Atención con esta Buscó el hueco Qué bien lo vio por el costado Así va, tiene una gran chance Balón desviado por el defensor Centro al área No es buena la definición Nadie puede creer lo que acaba de pasar Desde ahí, desde ese lugar Es más fácil hacerlo que errarlo Estamos casi en el último cuarto de hora de juego Atención, le puede dar Cortó justito el pase Interceptó el balón Interceptó el balón Intenta Qué oportunidad perdieron Por favor La cara de los jugadores lo dice todo Dejaron pasar una chance clarísima Lindo pase que parte a la defensa Intenta Intenta Se viene el gol Estaba atento para cortar Así va, la manda al área El balón quedó a centímetros del palo izquierdo Está muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Consiguieron un merecido triunfo Después de pelear cada pelota En todos los rincones En todos los rincones En todos los rincones Estaban a la cabeza ¡Suscríbete al canal!